¡Vamos al quinto evento de la tarde y estar en competencia! Los participantes luchan fuerte con Our Little Julio ahora dominando a Phil Dams que afuera lo ataca en el segundo lugar, entre ambos se está avanzando ahora en el plan Triple Clown se acercan al poste de los 800 metros, Our Little Julio, medio cuerpo al frente, Triple Clown para el segundo lugar a medio cuerpo, Phil Dams afuera, corren el tercero a tres y medio en el cuarto lugar está Tormenta B, Speedy AP a cinco cuerpos, corre quinto Our Little Julio al frente ahora con ventaja de cuerpo y cuarto para la segunda posición sigue la lucha con los ejemplares, Triple Clown se une adentro, ejemplar Tormenta B y afuera a Phil Dams entrando a la recta final, Our Little Julio sigue dominando cuerpo y medio su ventaja, Tormenta B adentro para el segundo lugar, Phil Dams corre en el tercero en los últimos 150 metros, Our Little Julio amplía la ventaja a dos cuerpos y medio de Tormenta B que corre en el segundo lugar, Our Little Julio ganando el quinto evento de la tarde por tres cuerpos y medio, para la segunda posición Tormenta B, tercero Speedy AP, cuarto llega Asado Restore, el quinto lugar para Phil Dams, último Triple Clown y la victoria para el favorito Our Little Julio movió al máximo Héctor Hernández en los primeros metros para lograr colocar al frente al abonado el Patricia Stable que se lleva la carrera con tiempo de unos cinco y tres quintos para los 1100 metros, Tormenta B, buen desempeño, sostiene la segunda posición ante el ataque de Speedy que corría mucho en la parte final, distancia que no le favorecía a sus medios uno en dos, Our Little Julio como favorito y pago de 30 pesos cuando sea declarada oficial su victoria, Héctor Hernández con Our Little Julio y por lo que recordamos Robert mantiene su invicto con este ejemplar sí, la combinación correcto, sí, la combinación y cuando sea oficial la carrera del Patricia Stable dos victorias, ganaron con Matilde Alguera en la segunda y ganan ahora con Our Little Julio 3-325-5 3-325-325-5-5-325-5-5-325-5-5-2-5-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-4-5-5-6-5-5-5-6-5-5-5-5-5-6-7-5-1-5-5-5-6-7-5-6-6-6-6-5-3-6-0